Música Como lava está tu sangre Es noche de revancha La filada en tu banchillo La mano más aguantada En la plaza la matada Planea la zarpa Antifascista Vuelta a casa Es una guerra Una gana Traspirar Sin parar Es hora De acabear Es hora De matar Voy Voy por hablar Tu avión Es Quirén Uno marco Una más Sacrentada Tu cabeza La gloria Es tu meta En la calle Desgatuelas El triunfo Una vez más El honor De naturaleza Es general A luchar Traspirar Sin parar Es hora De acabear Es hora De matar Voy O ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!